Hola, soy Natalia Cordero, docente de sanidad en CSUR y hoy os vengo a hablar de cómo las células de nuestro cuerpo nos hablan y nos informan sobre lo que está ocurriendo en nuestro interior. La citología es una práctica muy utilizada, sobre todo en citología, y nos ayuda a saber esta visualización de las células a las mujeres, lo que está ocurriendo con nuestro ciclo menstrual. Para ello os voy a enseñar dos citologías. Una de ellas pertenece a una mujer en su periodo fértil, concretamente unos días antes de su periodo de ovulación, en el que podemos observar sobre todo células superficiales y gran cantidad además, y otra que pertenece a una mujer cuyo periodo fértil ha finalizado, es decir, que se encuentra en menopausia. Aquí vamos a encontrar muy poquitas células y si las encontramos van a ser basales, que son redonditas y pequeñas. Todos estos datos sobre anatomía y fisiología del cuerpo humano lo aprenden nuestros alumnos del ciclo superior del laboratorio clínico y biomédico, así como nuestros alumnos del ciclo superior de anatomía patológica y citodagnóstico. Además, aprenden sobre cómo realizar técnicas básicas y especializadas muy importantes para su trabajo en el laboratorio, así como aprenden el funcionamiento de las células a nivel fisiológico, bioquímico y molecular.